Hola, les doy la bienvenida a nombre del equipo Sendero Saludable. Hoy queremos compartir contigo para qué sirve el agua de rosas, sus beneficios y propiedades. El agua de rosas ha sido utilizada desde tiempos remotos como el éxito de la salud y la belleza. Cuenta con gran diversidad de beneficios que podrás aprovechar en cuanto lo requieras, pues es muy fácil de preparar. Aquí te contamos cómo. Necesitarás medio kilo de pétalos de rosa, medio litro de agua destilada y un recipiente para calentar con tapa. Vierte el agua destilada sobre la cacerola. Agrega los pétalos de rosa y lleva a infusión. Una vez que rompa hervor, tapa la cacerola. Reduce el fuego y mantén por 10 minutos. Posteriormente retira y deja reposar tapado durante una hora aproximadamente. Por último, filtra el agua y vierte en un recipiente de vidrio con tapa. Conserva en el refrigerador por 24 horas y estará listo a la mañana siguiente. Beneficios del agua de rosas. El agua de rosas tiene efectos relajantes, por lo que será útil para reducir el estrés. Te permitirá descansar mejor y recobrarás la energía al día siguiente. Los signos de fatiga irán desapareciendo conforme la uses para dar suaves y agradables masajes en todo el cuerpo. Elimina las manchas de la piel, imperfecciones, ojeras, ideal para desvanecer las estrías y prevenir las arrugas. Utilízala para mitigar los efectos del acné, para curar heridas y desinflamar golpes o lesiones. En caso de padecer migrañas o constantes cefalias, el agua de rosas suele ser una rápida solución. Solo requieres colocar sobre la frente un paño humedecido con agua de rosas y dejarlo actar por varios minutos. Los efectos no tardarán en presentarse. Una sensación de alivio pronto podrás experimentar. Todo esto es posible gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antibacterianas. El agua de rosas es útil para el alivio de irritación e inflamación de garganta. Sus propiedades antibacterianas eliminan los microorganismos causantes de dicha afección. Es un magnífico descongestionante, ideal para síntomas respiratorios, resfriado común, tos y congestión nasal. Como podrás darte cuenta, el agua de rosas además de ofrecernos un agradable y refrescante aroma, nos regala un sinfín de beneficios que podemos aprovechar con fines estéticos y curativos. Lo mejor de todo es que es un remedio 100% natural que tú mismo puedes preparar. Es todo para el video de hoy. Esperemos la información les pueda servir. Les quiero agradecer su compañía a nombre de Sendero Saludable. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir la información y mantenerse en sintonía con nuestros demás videos. Muchas gracias. ¡Gracias!